Teniendo, por favor, su nombre. Yo soy el Teniente Coronel Marcelo Javier Calderón, soy el Jefe del Batallón de Ingenieros 1 de Santo Tomé de Santa Fe. Bueno, queremos saber cuánta gente va a estar encargada de trasladar este puente. Bueno, mi personal va a ser un total de 112 efectivos. Tengo 25 camiones con 9 acoplados remolques trayendo 58 metros de puente Mave, doble doble. Es sumamente importante la cantidad de personal y también los medios que tengo a disposición para realizar esta tarea. Este es un puente de reemplazo sumamente resistente y tiene una capacidad portante de hasta 26 toneladas. La idea es con esto restablecer el tránsito entre ambos municipios sobre el arroyo San Lorenzo. Y realmente lo que va a beneficiar, obviamente, es lo que ha sucedido esta situación no deseada de la caída del puente sobre la avenida San Martín. Y de esta forma creemos que en un lapso no mayor a 5 días ya va a estar restablecido nuevamente el enlace terrestre entre ambas horitas. Así que de esta manera nosotros podemos ya a partir de hoy mismo empezar las actividades de construcción. Dios mediante, a partir de las 4 y media, 5 de la tarde, ya teníamos las condiciones con todo nuestro personal. Cuando hablábamos con el coronel Calderón, que era nuestro nexo en la provincia y nos mantenía informados de las distintas circunstancias, esta reunión se gestó porque, bueno, está viniendo el puente y queríamos reunirnos por la logística con los técnicos para resolver qué es lo que ellos necesitan de nosotros para instalar el puente. Pero bueno, se logró avanzar en el convenio, que él nos decía que lo firmábamos después. Bueno, el convenio, estamos de acuerdo, sabíamos que teníamos que dividir los gastos entre las dos municipalidades y se ha firmado también este convenio que nos hace responsable para pagar el canon que el ejército argentino necesita que paguemos. ¿En qué lugar va a estar ubicado este puente? Bueno, hay dos alternativas que la van a estar elaborando, viéndola ahora, en la calle Alverdi nuestra o en la calle Ramón Rodríguez. Nosotros nos interesa Ramón Rodríguez por la amplitud. Esa es una zona donde hay un hotel y se nos complica sobremanera el funcionamiento de ese hotel y una calle cerrada. Ya lo tenemos más abierto por cualquier espera o por cualquier circunstancia porque está el Parque Almirante Brown nuestro. Pero bueno, resolverán seguramente los técnicos del ejército junto con los técnicos de las dos municipalidades. ¿Cualquier tipo de vehículo va a poder transitar? Bueno, los vehículos livianos y los pesados solamente colectivos. No tránsito pesado. Tránsito pesado, como bien sabés, se va a estar inaugurando el jueves, reabriendo el puente de la Ruta 11 y eso nos va a dar la tranquilidad que puedan ingresar a nuestra ciudad ya el transporte de cargas que hoy lo está haciendo reducidamente por la ciudad de Timbúes.